Ya te he hablado de que no tienes que hacer trampa en los backrooms, pero hay una cosa aún más importante y que tal vez no sabías. Si entras aquí, no te tienes que esconder. Nunca lo intentes, porque comenzarán a ocurrir cosas muy malas. En este video te hablaré de... Nunca te trates de esconder en los backrooms. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Ya había pasado un tiempo desde que no hablábamos de los backrooms, y yo sé que es uno de sus temas favoritos, así que ahí vamos de nuevo. Pero antes de empezar, dale un like a este video y también suscríbete al canal, porque como sabes, hubo dos videos a la semana. Y ahora sí, después de todo esto, vamos a comenzar con el video. En todos los niveles de los backrooms, cuando ves a una entidad, tienes que correr y esconderte. Sin embargo, existe un nivel donde eso de esconderte no es una opción. Estoy hablando del nivel 611.4. Este tiene una dificultad de supervivencia de clase variable. Cambia dependiendo la zona en la que estés. Consiste en una casa inmensa, con un estilo de los años 90's. Es muy diferente para cada persona que entra aquí, pero no en cuanto a su aspecto, más bien hablando de seguridad. Ya que para una persona podría ser totalmente seguro, pero para otra podría estar infestado de entidades. Este nivel, al ser una casa, tiene una variedad de habitaciones diferentes, las cuales se pueden encontrar mientras vas recorriendo el nivel. Todas son muy amplias y muy liminales. Cada una oculta algo. Y una cosa importante que tienes que saber desde ahora es, no te trates de esconder si ves o escuchas algo que te pueda llegar a asustar. En unos momentos te diré por qué. El nivel 611.4 se divide en sala de estar, pasillos, baños, cocina, dormitorios y sótano. Te contaré rápidamente en qué consiste cada una, porque claramente no son espacios normales. Empecemos con los pasillos, que son los que conectan cada parte de la casa. Son una parte que a muchos les asusta, ya que son muy estrechos. Mientras caminas, verás que parece que ese pasillo nunca acaba. El color de las paredes siempre estará cambiando. Si es azul, significa que estás seguro. No te ocurrirá nada malo. Si es verde, aparecerán entidades, pero no te harán daño. Sin embargo, si encuentras las paredes rojas, tienes que huir de ahí, ya que spawnearán entidades que te perseguirán. La sala de estar de este nivel tiene una apariencia un tanto amigable. O al menos así la describen las personas que han entrado. La sala está conectada a un comedor. Todas las personas que entran a este nivel dicen que en la sala hay al menos un televisor, el cual siempre estará apagado. A veces también podrás ver una radio, la cual emite un sonido de estática todo el tiempo, lo cual puede ser aterrador para algunos. Esta parte del nivel suele esconder distintos tipos de entidades. Se han visto lurkers, insanos, ladrones de piel y 14 tipos de entidades desconocidas. En la sala de estar a veces escucharás susurros, como si alguien más estuviera ahí contigo. No te escondas, ya que después de estar escondido unos segundos, comenzarás a escuchar esos susurros cada vez más cerca, que son de una entidad llamada el silencioso. Esta entidad creerá que está jugando a las escondidas contigo y comenzará a buscarte. Pero en unos minutos te diré quién es exactamente el silencioso. Ahora, hablemos de las habitaciones. Esta es la parte más extraña del nivel 611.4. Cada habitación tendrá un escritorio, dos lámparas, una cortina, una pequeña mesa, un cuadro, una puerta de madera y tres sillas. Lo raro es que todos estos muebles son de color blanco, un blanco que te causará mucha incomodidad. En la mesa también habrá una televisión, la cual solo emitirá estática. Lo extraño de estas habitaciones es que las puertas que se supone que te tienen que llevar a los pasillos, te llevarán de nuevo a la habitación donde empezaste. Es decir, si quieres salir y cruzar la puerta, verás una habitación igual a donde estabas hace unos segundos. Pero cuando cruces la puerta, el siguiente cuarto tendrá un cambio mínimo. Y cuando digo mínimo, en serio es mínimo. Estos cambios pueden ser que algún objeto desaparezca, que algo cambie de lugar o que las lámparas se apaguen. La única forma de salir es por medio de un no-clip que te lleve a otra parte de la casa. Así que si entras aquí, reza por lo que más quieras, porque es casi imposible salir. La cocina del nivel 611.4 está hecha casi completamente de madera. Y no te voy a hablar mucho sobre ella porque ocurre el mismo fenómeno que en las habitaciones. Si tratas de salir, volverás de nuevo a la cocina, pero con cambios mínimos. Ahora vamos a hablar de mi parte favorita del nivel. Aquí es donde más cuidado tienes que tener de el silencioso. Los baños son lo más peligroso del nivel 611.4. Pues si entras aquí, verás que no es el típico baño de una casa. Más bien, es parecido a un baño público con decenas y decenas de cubículos. Todo el tiempo escucharás un goteo, pero al tratar de buscar el origen no lo encontrarás. Y el agua de lavamanos estará siempre muy fría, a punto de congelarse. Pero lo peor y de lo que más tienes que preocuparte, es que si escuchas que alguien baja la cadena del inodoro, significa que no estás solo. Aquí, al igual que en las otras partes de la casa, no tienes que esconderte. Ya que si te metes a un cubículo, algo te podría comenzar a acechar. Comenzarás a escuchar a alguien fuera, tocando cada una de las puertas. Segundos después, por debajo del cubículo donde estás, verás algo asomándose. ¿Qué es eso? ¿Una cabeza? Por primera vez, verás de cerca a la entidad llamada el silencioso, la cual se te quedará viendo fijamente. Una vez que te encontró, no vas a poder escapar. Si abres la puerta del baño, te atrapará. Y si te quedas ahí, escondido sin moverte, solo te mirará por horas y horas. No hay ninguna escapatoria, así que por eso no te tienes que esconder. Ok, eso me acaba de generar un nuevo miedo que no sabía que tenía. La única forma de estar seguro en los baños del nivel 611.4 es relajarte aunque escuches la cadena. No te escondas. Y por último, tenemos una zona llamada el sótano. Sin embargo, no se sabe mucho sobre este lugar. Siempre está vacío. Lo único que tiene es un clóset de madera. Sin embargo, algunos creen que aquí es donde vive el silencioso. Yo sé que más de uno de ustedes se quedó con dudas sobre quién es exactamente esta entidad llamada el silencioso. Pues no se sabe mucho, pero por lo poco que conocemos, estaremos seguros si no nos escondemos. Ya que si lo hacemos, esta cosa comenzará a buscarnos en cualquier parte de la casa en la que estemos. Y en cuanto a su apariencia, no se sabe cómo es su cuerpo. Solo se conoce su cabeza. Así que ya sabes qué hacer si entras al nivel 611.4. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Díganme si se atreverían a esconderse estando en este nivel. Yo la verdad es que no, porque esta imagen me generó una nueva fobia. También coméntame aquí abajo de qué otro nivel de los backrooms te gustaría que hablara. Porque yo sé que les gusta muchísimo este tema. Así que vamos a seguirle. Y antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y suscríbete al canal. Porque eso me apoya muchísimo. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.